Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot. Bueno, te trae tu predicción semanal. Claro que sí, los horóscopos semanales, claro, contentísima de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Y bueno, deseándole que estén muy, muy bien. A los nuevos que se suscriban al canal, si les gusta la conexión, ¿verdad? Y la predicción, claro. Si va con lo que tú vives, con tu vida, con lo que experimentas, lo que atraviesas, lo que estás ahora mismo enfrentando. Bueno, te invito a que seas parte del canal y escuchar siempre los consejos, escuchar esa voz directamente de los guías, ¿verdad? Que están aquí siempre conmigo, acompañándome, para darle a ustedes ese mensaje que les va a llevar a solucionar, ¿verdad? A tener esas respuestas claras, claro que sí. Y bueno, vamos a ver a Aries. Aries, vamos a empezar contigo. Voy a hacer esta tirada un poquito, no la vamos a hacer tan extensa por cuestión de tiempo. Aries está súper ocupada. Gracias a Dios. Y bueno, vamos a ver a Aries, para ti con mucho cariño, inmediatamente en el amor. Vamos a ver a Aries pensar en esa personita. Vamos a abrir un poquito más así para que ustedes vean sus cartas. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Aries, piensa en tu personita especial, lo que atraviesa, lo que enfrentas. ¿Qué viene para ti en esta relación inmediatamente? Ya en los próximos días, que es lo que queremos ver, ¿verdad? Este es el horóscopo, amor, para la semana. Próximamente, entre una semana o dos, ¿ok? Ese es el valor que yo le doy. Siempre el consejo es para ya saber, ¿verdad? El consejo es el que se le da con los oráculos. Cuál es el potencial de la relación y cualquier cosa que los guías quieran también comunicarles. Claro. Vamos a ver para ti, Aries. Vamos a partir en tres. Vamos a sacar esa cartita para ti, ¿verdad? Que te va a ayudar a entender. Bueno, aquí hubo un comienzo en esta relación. Las cosas iban muy bien, ¿verdad? Ustedes iban avanzando muy bonitos en el pasado. Aquí hubo mucha conexión, Aries, con esta persona. Aquí también se vivieron situaciones donde se aprendieron cosas. Muchos de ustedes piensan que esta persona vino a traerle una enseñanza, ¿verdad? De vida, pasada. Ustedes sienten esa conexión con esta personita, claro. Aquí, con el siete de espada, muchos se sintieron de alguna forma traicionados por algo que pasó en esta relación en el pasado. Vamos a sacar otra cartita aquí. El caballo. Bueno, aquí hubo alguien que no se expresó bien. No fue claro en sus palabras. No hubo coherencia. Es que se dice cuando las palabras dicen algo y el comportamiento dice otra cosa. No hubo coherencia entre palabra y acciones. Y esto fue lo que... Pero se empezó muy bonito. Se empezó súper bonito. Aquí hubo mucha conexión. Y, bueno, pensar de que se estaba viviendo un karma ya al final, ¿verdad? Aquí hubo una situación que... Donde alguien se sintió defraudado, defraudado, ¿verdad? Alguien dañó al otro. Alguien decepcionó a la otra persona. ¿Por qué? Por el drama. Por no ser honesto, ser firme. Como que hubo un cambio. De lo muy bonito al extremo, a lo muy difícil. Y lo muy... Lo que dañó mucho en extremo, ¿verdad? En esta relación. Vamos a ver ahora en este momento el Día de Espada. Aquí hay un final. En este momento hay una separación. Acuérdense que los finales traen nuevos comienzos. Y qué bueno. ¿Verdad? Y qué bueno. El Tres de Espada. Aquí hubo un final. Aquí todavía se está viviendo ese duelo, esa situación dolorosa. Aquí parece que hubieron personas que no actuaron bien a la final. Engañaron. Hubo engaños, traiciones. Tercera situación es personas que se entraron o dejaron entrar en la relación. El cuatro de bastos. Mira. Yo veo que vienen soluciones. Las cosas ahora mismo están tensas. Están delicadas para ustedes, Aria. Son situaciones súper difíciles. Un cien o tierra fuerte para ti. Las cosas vienen... Viene unión. Y viene una persona muy de frente. Cien o tierra. Muy queriendo avanzar, pero con firmeza en la relación. ¿Ok? Aquí vienen arreglos, sí. Aquí viene un nuevo comienzo para ustedes. También sale aquí un nuevo comienzo. El loco junto al as de oro. Un nuevo comienzo firme. Aquí se va a hablar. Se van a poner las cosas claras. Y se va a lograr un entendimiento entre ustedes. Un entenderse. ¿Ok? Aquí la otra carta es la luna. ¿Sí? Este... La luna... Mucha persona ve a la luna como una carta mala. Y dependiendo para mí las cartas que le rodean. Y aquí yo veo que el as de oro junto a la luna, para mí, es que es una situación con firmeza. ¿Verdad? Que te dará un poco de dudas. Porque ya viviste todo lo que viviste. ¿Verdad? Pero no necesariamente te está hablando de algo malo. Como que esta persona te está ocultando. No. Porque las cartas que le están rodeando son cartas bonitas. Aquí está el cuatro de basto. El as de oro. Y la reina de pentacles. De oro. Lo que quiere decir es que es una... Es una... Algo en ti. ¿Verdad? En decir... ¡Wow! Esta relación es como... Primero bien. Después mal. Ahora mal. Y después bien. Y ahora estamos ahí luchando y luchando. Y estoy confundida con todos estos cambios. ¿Verdad? El nueve de oros. Aquí viene sentirnos confortables. Sentirnos seguros en la relación. Se va a llevar... Arias. Tú vas a llegar a esa etapa. De sentirte seguro en esta relación. Qué bueno. Y el avance. El logro. Logran. Ustedes van a lograr estabilidad. Logran esa comunicación. Ese avance. Una relación que también puede ser muy fuertemente de destino. Ustedes tenían que vivir esto para esa enseñanza. Lo que hablé aquí al principio. Que aquí se sintió al principio que se... Que ustedes vinieron como a aprender algo. Enseñarse algo. Hubo mucha conexión entre ustedes. A vivir algo. A cerrar ciclo. Pero no importa. Ustedes sintieron esa conexión. Y ya por último. El colgado. Lo que quiere decir es que tienen que tener cuidado. Porque aquí... Este... A veces la misma inseguridad es nosotros de poder dar otra oportunidad a alguien que alguna vez falló y dejó que se metieran personas en medio. No necesariamente puede ser un ex o una nueva persona. Pueden ser situaciones. Puede ser la mamá. Puede ser verdad. Y que se dañe. Hay muchas maneras de que una relación se dañe. No solamente con una persona en el amor. En lo sentimental. En lo emocional. Que puede dañar una relación. Hay personas que están ahí. Familias. Hermanos. Que también pueden meter su granito de... Para dañar. ¿Verdad? Así es que... Aquí yo veo que hay muchas inseguridades. Es como que... Aquí queremos avanzar. Pero tenemos ese miedo. ¿Verdad? Y yo te veo a ti que me estás mirando. En esa situación. Como que te aguantas a veces. Como que quieres avanzar. Pero como que te aguantas. Y si no estás así. Te vas a ver así. Por lo vivido. Por lo que enfrentaste. Claro. ¿Verdad? No podemos echarte la culpa de todo. Porque realmente cuando uno vive algo. Uno... Uno... Uno se afecta. Nos afectamos emocionalmente. Vienen cambios. La muerte trae cambios. Transformación. ¿Verdad? Algo que se va. Y algo que cambia. Es como... De lo... ¿Verdad? Y aquí te... La templanza. Mira. Yo te voy a dar un consejo. Aries. Échale gana a esta relación. Si alguien en el pasado. No actuó bien. Actuó con mucho drama. Dejó que el drama se metiera en la relación. Que mi hermana. Que mi cuñado. Que esto. Que lo otro. ¿Verdad? Mi mamá. Bueno. Yo veo mucho drama aquí. ¿Sí? Cosas que permitieron que se metieran en las relaciones. Situaciones. Mira. Viene una transformación. Hay algo que hay que dejar ir. Y creer. Y tener paciencia. Porque el balance va a llegar. El sentimiento. La dos copas. Va a lograr esa estabilidad. Ustedes tienen esto para ganar. Porque usted tiene esta relación para ganarlo. Vamos a ver el consejo. El siete de bastos. Y el emperador. Te salen muchos arcanos bonitos. ¿Verdad? Aquí te salió el primer arcano. Vamos a ver. Aquí muestra el loco. Que es un arcano de avance. De descubrir. De lanzarnos. De no dar mucha cabeza. Y lanzarnos. La luna. Que es una carta que. Es dependiendo las que le rodean. Para mí. ¿Ok? Y también aquí. El mundo. El cambio. La transformación. La muerte. Y el colgado. Te salieron cinco. Arcanos mayores. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Con la emperatriz. Mira. Tú logras. Tú te vas a estar cuidando un tiempo. Como protegiéndote. Tus emociones. Y eso es válido. La otra persona tiene que comprenderte. Cuando alguien. Te ha dañado. La otra persona tiene que comprender. ¿Verdad? Pero mira. Tú logras la estabilidad. Tú logras. La seguridad. Logras la felicidad. Y logras. La tranquilidad. Ese trono es tuyo. Emperatriz. Tú que me estás mirando. Ok. Vamos a darte el consejo ahora. Muy bonita. Tus cartas. Aries. Vamos a ver. Una cartita rapidito. Oráculo para ti. Aries. Ya inmediatamente. En el amor. Un consejo. Ya seguir también. El potencial de esta relación. Para ti Aries. ¿Qué dice? Old fashioned. ¿Verdad? Esa es una relación que ha venido. Tiene raíces también. Y que es una relación antigua. Lo que quiere decir es que. Aquí hay raíces. Aquí se ha vivido mucho. ¿Verdad? Comunicación. Sí. Comunicación. Yo dije que se abría. ¿Verdad? El avance. Con el carro. Van a avanzar. Van a. Y intimidad. Viene la intimidad. Qué bueno. Bueno. Mira. Los acciones desaparecen. Señora. Hay que darle un voto de confianza a las personas. De que las personas sí pueden cambiar. Las personas podemos pensar. Podemos cambiar si queremos. Nadie te hace cambiar. Nadie hace cambiar a nadie. Pero uno mismo. Según lo que se ha experimentado. Lo que se ha pasado. Lo que se ha sufrido. Uno agarra. Uno coge cabeza. Uno dice. No. Yo no voy a hacer eso porque me dañó otra vez. ¿Verdad? Y no lo vuelvo a hacer. No lo voy a volver a hacer otra vez porque me dañó mucho. Aquí hay situaciones que desaparecen. Ok. Situaciones que dañaron desaparecen. Desaparecen. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Dejenme sus comentarios. Aquí vienen avances. Comunicaciones. Reconciliaciones. Y dependerá usted de ya. ¿Verdad? Esto es ya. Inmediatamente. Así es que. Un beso. Los quiero mucho. Y hasta la próxima.